Hola mi nombre es Tania Castro, bienvenidos a mi canal y les traigo un nuevo video Como ya vieron en el titulo, el video de hoy se traje de un story time De como yo tuve tuberculosis y como fue el proceso y todo Este tatuaje es falso, así que no me hagan creer que verdad es de wrong way Y pues mi historia básicamente es que yo vivía en Seiba, en Honduras Y yo viajaba a mi trabajo Luego yo escuché en las noticias que había un brote de tuberculosis en un colegio de por ahí Y yo me asusté un poco porque yo pensé, yo uso ese bus para ir a mi trabajo normalmente Pero de ahí yo pensé ok, ya lo dejé pasar verdad Así que yo creo que esta es mi, como mi máxima sospecha de como fue que yo contraje tuberculosis Porque no tengo como otra explicación, no tengo ningún cercano, ningún familiar o amigo cercano o conocido Que yo me haya dado cuenta que tuvo primero que mi, así que esa es la única manera Pues yo empecé a bajar muchísimo de peso, muchísimo, muchísimo Yo ya soy delgada, así que es algo que no me conviene para nada Entonces yo empecé a notar eso, falta de apetito, bajando de peso, no dormía bien por las noches Entonces me levantaba vomitando en las madrugadas Pero lo raro es que yo no tenía tos, o sea yo tosía como normal Que a veces te da resequedad y tú es, entonces como, ah, y ya estuvo Si como allá una vez al día o algo así Y lo que sí que tenía calentura, fiebres y eso Pues yo más o menos calculo que yo estuve tres meses con tuberculosis sin saber que lo tenía Yo me sentía terrible, yo me sentía que me estaba muriendo en vida Pero no, no encontraba ninguna, algo que me indicara que podía hacer eso Yo empecé a sentirme súper fatal, entonces yo por ratos miraba negro, perdía la visión Mareos, o sea algo terrible Entonces yo fui al doctor y fui varias veces Me recetaron, la primera vez me recetaron como 10 exámenes O sea todo tipo de examen, pero ninguno que fuera de pulmones Porque no, o sea me hicieron examen de pulmón así de que te ponen El de escuchar, no recuerdo como se llama Te ponen eso en la espalda y te dicen respire profundo, mantenga el aire Entonces me hicieron ese, pero salí bien Porque el tuberculosis solo se detecta por rayos X o el examen de saliva Entonces pues yo fui 10, me hicieron 10 exámenes la primera vez No salí con nada, o sea solo tenía un poco de hemoglobina baja Me dieron unas pastillas Y luego pues yo dejé, yo dije ok quizás tengo anemia o algo, pero igual Y luego en ese tiempo yo tenía un primo mío que él tenía leucemia Que ahora él en paz descanse, que era menor que mi Entonces yo tenía muchos síntomas que él tenía Así que yo por un momento pensé ok y si tengo leucemia Porque tenía o sea eso de que pierdes la vista De que te puedes desmayar, de que nunca llegué al extremo de desmayarme Pero estuve como a un 99% Y tenía muchas cosas que yo escuchaba que él tenía Entonces yo pensé ok quizás tengo eso Pero igual me hice exámenes y no salía con nada de eso Y era súper preocupante porque cuando tienes una enfermedad Y luego te dicen que es y puedes tener un tratamiento Te puedes tranquilizar Pero si te sientes que te estás muriendo Pero no sabes que tienes Eso es más horrible Entonces pues yo me hice de nuevo otro montón de exámenes Y no, no salía con nada Pero seguía bajando de peso Mi familia me decía Tania está bien delgada, está bien demacrada, está durmiendo bien Pero yo no quería preocupar mucho a mi familia Así que yo nunca les dije Oigan perdí la visión por un rato Ellos solo notaban que yo estaba mal Porque yo estaba bajando de peso muchísimo Varias veces dejé de ir a mi trabajo Porque tenía mucha fiebre Incluso otras veces iba al trabajo Ya por un tiempo yo como que estaba aprendiendo a vivir con eso Porque yo iba a mi trabajo con unas grandes fiebres En mi trabajo por un tiempo perdía la vista O sentía un calor horrible Como que se me bajaba la presión Y cosas así Pero yo solo lo dejaba pasar Entonces yo en este tiempo ya había recién comenzado a ser novia de Cris Habían días que Cris me invitaba a salir Y yo no tenía nada de ganas Y veníamos empezando Yo me sentía fatal Yo me sentía horrible Es una explicación Bueno no puedo explicar cómo yo me sentía Pero aún así yo seguía viviendo la vida Entonces después mi mami me dijo Tania y si te haces examen para saber si tienes tuberculosis Y yo pensé como O sea En mi fondo En mi corazón Yo sentí cuando ella me dijo eso Que quizá yo tenía tuberculosis Pero no quería aceptarlo Entonces yo no me hice ese examen Y pasó como un mes Yo me sentía peor Y luego mi primo falleció de leucemia Y justo después del funeral Yo me sentía fatal No sé si en otros países creen esto Pero en Honduras decimos que si estás enfermo Y vas a un funeral Como que el bajo te hace mal Pues yo creo que eso fue Porque me sentí que me estaba muriendo O sea yo llegué a acostarme a mi casa Y no recuerdo mucho de ese día Sinceramente no recuerdo mucho de esas cosas Entonces yo me acosté en mi casa Y estuve ahí con calentura Con fiebre Con vómitos Y igual Ustedes vieran Ya en este punto Yo pesaba 88 libras Ustedes pueden imaginar a alguien Con una estatura de 1.72 Pesando 88 libras A sus 21 años Es como wow Entonces Yo estaba súper fatal Y luego ya no podía ir al trabajo Le dije yo Yo llamé a mi tío Porque mi tío era mi jefe Lo siento mucho Yo ya no puedo ir al trabajo Yo me siento mal Yo no puedo ya continuar con la vida Entonces Mi mamá me dijo El lunes en la mañana Vas Te haces ese examen Y Sabemos que pasa Pues entonces Yo fui Mi tía era enfermera Trabajaba en el lugar Onde yo me fui a hacer el examen Pues yo me hice el examen Pero ya O sea Ya casi En las últimas Y cuando vienen los resultados Un día después O no me acuerdo cuándo Eran positivos Pero ya en ese punto Cuando ya estás Que sientes que te estás muriendo Como que ya no te preocupa nada Porque Yo recuerdo que Mi tía trajo los resultados Me dijo Tania El tuberculosis está positivo Y tienes que empezar un tratamiento Te vamos a dar unas charlas Y un montón de cosas Pero yo recuerdo Un poco fuerte Entonces Después de eso Yo empecé Fui a mis charlas Ya me dijeron Todo lo del tratamiento Cosas que debía hacer Cosas que no debía hacer Cosas que Ustedes saben Entonces Lo que todo el mundo me pregunta Es fumabas Y yo no Nunca fumé Entonces No sé Yo por eso digo Que la única explicación Para la que yo Obtuve el tuberculosis Es que me la haya pasado En transporte público Esos alumnos Que supuestamente Tenían ese brote De tuberculosis Pues entonces Empecé mi tratamiento Recuerdo que Eran 13 pastillas diarias Y no 13 De que te tomas Dos en la mañana Dos en la tarde Eran 13 Allí En el momento Aquel montón de pastillas Y tenía que tomármelas Todas Y cada día Yo iba al centro de salud Porque son Bajo supervisión médica Entonces Siempre te las tienes que tomar Frente a una enfermera O a quien te las está dando En el centro de salud Y Ay no Esto es terrible O sea Yo Ahora yo pienso En ese tiempo Y yo digo ¿Cómo pude yo Sobrevivir con eso? O sea Es que es pesado Entonces Pues yo empecé Las pastillas Eran 13 pastillas Como les digo De esas 13 Eran Dos Eran multivitamínicos Y cosas así Porque el tratamiento Te baja De un solo La hemoglobina Te puede entrar Anemia profunda Es muy fuerte Son casi como Las quimioterapias Yo creo Entonces te tienen que dar Muchas vitaminas También Otras eran Ranitidinas Y otros tipos de Para proteger el estómago Porque el medicamento Es tan fuerte Que te daña El estómago Te puede dañar Muchos órganos Entonces también Te dan para eso Y también las pastillas Para matar la bacteria De tuberculosis Pues entonces Yo empecé Y oigan El tratamiento Es peor Que la enfermedad O sea Yo me sentía Mal con la enfermedad Pero Con el tratamiento Era otro nivel O sea Horrible Inexplicable O sea Yo me tomaba Las pastillas Después de almuerzo Sí Después de almuerzo Porque tienes que ir Bien comido Te dices Tienen que venir Bien comido ¿Y cómo vas a comer? Si tienes náuseas 24-7 Y si no tienes Ni una pizca De apetito Pero tienes que ir Bien comido Porque si no El tratamiento Te puede dañar El estómago A pesar de que Ya estás tomando Medicamentos Para el estómago Entonces yo Trataba de comer un poco Y me iba A tomar mis pastillas Me las tomé Con un montón de cosas Porque las pastillas Tienen sabor feo Así que Para manejarlo No las tomaba Con agua La mayoría de personas No las toman con agua Sino con jugos Con avenas Con Muchas cosas Que se te vengan a la mente Entonces yo empecé Tomándolas con suero Luego no podía Ni sentir El olor a suero Porque Yo quedé Que el suero Uff Después las empecé Tomando Después las tomaba Con jugo de naranja Yo el jugo de naranja Por un tiempo Fatal No podía ni verlo Después las tomaba Con avena Nada más De que Agua Con avena Y haces el juguito Después No me acuerdo Con qué más Muchos jugos Entonces Las pastillas Te dan Muchos efectos secundarios De que Increíblemente Te dan Cada vez Es algo nuevo Entonces Las pastillas Me daban Inmediatamente Que me las tomaba Me daban Un fuerte dolor De cabeza Además de que Aumentaban Mis náuseas Que ya tenía Además de que Me daban Marios Me daban Alergias Me hinchaban La piel Me daba Picazón Me daban Insomnio Me daban Bueno De todo Ya ni recuerdo Qué más me daban Pero ustedes Se pueden imaginar Alguien Que tiene Náuseas 24-7 Tener que tomarse 13 pastillas En un solo Momento Y yo no puedo Tomar muchas A la vez Yo me tomaba De 3 en 3 Entonces Yo ocupaba Un vaso De jugo De este tamaño Y cuando yo Terminaba De tomarme Todas esas pastillas Yo tenía Unas náuseas Tengo esto aquí Cuando yo Terminaba De tomarme Esas pastillas Yo tenía Unas náuseas Que no pueden Caber en su mente Y lo peor de todo Es que te dicen Que no puedes Vomitarlas No puedes Vomitar las pastillas Por ninguna Razón O sea El medicamento Te viene Exactamente Para cada día Las pastillas Entonces no puedes Dar el humo De vomitarlas Y luego Que te den otras O luego Que no las tomes No puedes dejar De tomarlas Ni un tan solo día Yo las tomaba De lunes A sábado Yo El domingo Era mi día De gloria Porque al domingo Yo no las tomaba Y luego Pues Después de todo eso A los dos meses Me hicieron El examen Te hacen A los dos meses El examen Para ver si la bacteria Ya se ha muerto Gloria a Dios Que me salió Ya que Ya el examen Me salió negativo A los dos meses Ya a los dos meses Me salió negativo El examen Gloria a Dios Yo porque Yo hasta tuve sueños Cuando yo Me iba a hacer El examen Y yo estaba Esperando los resultados Yo esa noche Yo soñé Que me salía positivo Y yo decía En el sueño No yo ya no me la voy a tomar Yo me voy a morir Porque O sea Si te sale positivo Tienes que empezar De cero Esos dos meses No cuentan para nada Y te imaginas Empezar de cero Dos meses Más No Entonces Pues me salió negativo Y Y Me bajaron La dosis De pastillas A partir de los dos meses No me acuerdo Cuántas yo me tomaba Pero igual Yo aprendí A comer Mis alimentos Mi desayuno Almuerzo Y cena Porque tienes que estar Bien comido Con náuseas Literal Yo tenía náuseas Todo el tiempo Desde que yo me levantaba Hasta que yo me dormía Y Es increíble La fuerza Que yo tuve Porque A pesar que yo tuve Náuseas Todo ese tiempo Cuando yo me tomaba Las pastillas Solo una vez Las vomité Una tan sola vez Entonces Fue como Wow Porque Imagínense Después de esto 9 o 6 Creo que son 6 meses En este tratamiento Después de esto Yo terminé Máster En tomar pastillas Pues Entonces Luego Cuando ya me hicieron El otro examen No sé a cada cuánto No recuerdo bien Cuando ya me hicieron El otro examen Me salió negativo De nuevo Así que Así fui avanzando Fui avanzando Luego ya me bajaron Las dosis de pastillas Y me tomaba Ya solo pastillas Día por medio Recuerdo Que era día por medio Y no me acuerdo No me acuerdo Cuántas pastillas Eran Pero ya era Como la mitad O menos De todas las 13 Que me tomaba Al principio Y pues así Seguía Continuando Yo la verdad Que yo estoy Como wow Cuando yo pienso En Cris O sea Yo Esto fue en mayo Yo empecé Mi tratamiento En mayo Y con Cris Empecé en enero Con Cris Teníamos 4 meses De novio Yo he visto Con mis propios ojos Y he escuchado De personas Que sus parejas Los han dejado Incluso siendo esposos Cuando tienen Este tipo de enfermedades Y Cris En ningún momento Se dejó Se alejó De mí Él me iba a visitar Día por medio A mi casa Y saben Para qué me iba a visitar Él Para estar al lado mío Yo acostada O en el mueble Y él solo ahí Al lado mío Y yo así Porque después Que yo me venía De tomar las pastillas Eso era terrible Entonces yo estaba así Después que yo me tomaba Las pastillas Todo el día Y Cris Ahí al lado mío Sacándome plástica Escuchándome O viéndome Cuando iba al baño Y luego vomitaba Y regresaba Y iba Y regresaba Eso fue de mayo A noviembre Y así Sobreviví Ese año Gracias a Dios Que terminé El tratamiento Y pues Me hice muy Cercana Con las personas Del centro de salud Porque cada día Me daban pastillas Y todo Ya entonces Terminé mi tratamiento Hice una celebración Para celebrar Que había terminado Mi tratamiento Porque no fue nada fácil Pero yo estaba como Súper feliz Por haberlo terminado Por haber ganado Esa batalla Por tener vida Entonces Claro que te quedan Algunas secuelas Porque a mí El tratamiento Aunque yo tomaba Muchas cosas Para el estómago Igual me dañó Una No me acuerdo Como me dijo La doctora Que me había dañado Como algo Que te indica El estómago Cuando va a digerir La comida Entonces mi estómago Se dañó En ese aspecto Y ahora Mi estómago En cuanto yo Cómo cree Que él tiene Que digerir La comida Entonces Ahora soy intolerante A la lactosa Muchas cosas Me hacen daño En el estómago Pero De gracia a Dios Que estoy bien Y también Que otra cosa A veces Te quedan Como dificultades Para respirar En ciertas ocasiones Como Si vas a correr No tienes El mismo alcance De aire Que tienen Las otras personas O Respiras Más rápido Más cortado Porque yo me fijo Cuando estoy Al lado de otra gente Y yo respiro rápido Y esa otra gente Más pausado O cuando se me tapa La nariz Yo siento A veces Que me asfixio No puedo respirar Por la boca Te quedan Algunas cositas Así Y No sé Si voy a querer Poner fotos Porque es que No me gusta Ver mis fotos De ese tiempo Porque me veía Demasiado delgada Yo Cuando yo Cada vez me pesaba Y pesaba menos Era terrible Para mí Porque toda mi vida He querido subir De peso Y Ver que vas bajando En vez de subir Y si ya estás En 90 libras Y aún bajas más A 88 De hecho es un trauma Terrible Entonces Después de eso Yo quedé Que yo Cada vez que me voy a pesar Tengo miedo De pesar menos Pero gracias a Dios Estoy superando eso Y estoy muy recuperada Ahora peso 117 libras No es que pese mucho Pero ya estoy En mi normal Porque he sido Delgada Como les he dicho Y la verdad Que estoy muy feliz De ver Cómo fui mejorando Me costó recuperar Mi peso Yo llegué Como en un año Llegué a pesar Unas 94 libras No lo recuperé rápido Y ya Eso fue Hace 5 años Y Pues tampoco He subido mucho De peso Pero ahí voy Poco a poco Y pues Estoy muy agradecida Con Dios Con la vida Con mi familia Que me apoyó mucho Con Cris Que estuvo conmigo En todo momento Porque No es nada fácil Y Tampoco voy a decir Que es de las enfermedades Más terribles Porque sé que hay gente Tratando con enfermedades Peores Pero en mi caso Es como lo más terrible Que yo he tenido O que he pasado Teniendo conciencia Entonces Pues esta es mi historia De cómo fui paciente De tuberculosis Cómo logré Superar esa etapa De mi vida Y cómo fue mi tratamiento Y todo eso Y Pues nada Yo Había días Que no quería comer nada Entonces mi mami Tenía que prepararme Diferentes tipos de comida Como tres En el almuerzo Porque yo decía Ok voy a comer tal cosa Y ya cuando lo miraba No No Entonces mi mami Me preparaba una cosa Me preparaba la otra Porque igual Tienes que comer Entonces no te puedes Dar el lujo De decir No voy a cenar Porque no puedes Y Pues me daba pena Cuando el médico Me iba a revisar O sea Una vez que Yo fui Al doctor Y me dijo Levántate la blusa Como que te tocan aquí Para ver si te duele El hígado O cosas así Y qué vergüenza Porque a mí Las costillas Se me veían A kilómetros O sea Yo en este tiempo Usaba ropa floja Porque si no Las costillas O sea Yo me veía Como alguien Con anorexia Muy anorexica Me veía Entonces La verdad Que yo estoy como Wow Cómo yo le gustaba Mucho a Cris En ese tiempo O cómo él Me aguantaba En ese tiempo Pero igual El amor Todo lo hace Entonces Todo lo soporta Entonces Pues nada Esta es mi historia Y pues Ah Otro síntoma Que yo tenía Era que sudaban Mucho en las noches O sea Sudas De que bañas Toda tu cobija Como si te han tirado Una pana con agua Entonces Pues ya saben Los síntomas Sudoraciones por la noche Falta de apetito Bajas mucho de peso Y la tos Y calenturas Y la tos De más de 40 días Tos seca Creo que es Entonces Pues nada Esta es mi historia Yo espero que les guste este video No sabía si iba a ser algo así Porque No muchas personas Saben que yo tuve Tuberculosis Porque Es un tema un poco delicado De tratar Mucha gente no le gusta Estar cerca de personas Que lo han tenido O que lo tienen Porque yo recuerdo Literal Recibes mucho Las personas Se alejan de ti Si les dicen Que tienes tuberculosis Es como el virus Que hay ahora Que No vas a querer Estar con alguien Que lo tiene Entonces yo recuerdo Que había personas A mi lado Y me decían Tania Y que es lo que tienes Y yo les decía Tuberculosis Y literal Una vez Una mujer Estaba al lado mío Y yo le dije Pues tengo tuberculosis Y literal Saltó De mi lado Pero con una velocidad Increíble Y se puso largo Y ella estaba como Wow Eso es lo que tienes Y yo comprendo Porque O sea Nadie quiere tener Enfermedades así Aunque Obviamente Que ya es cuando Tienes el tratamiento Y ya peor Ya cuando te haces El primer examen De los dos meses Y sale negativo Ya no lo pasas Pero igual Siempre hay gente Con miedo Entonces Pues nada Esta es mi historia Yo espero que les haya gustado El video Suscríbanse Y denle like